¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy, sábado 2 de noviembre del año 2024. Estoy justamente aquí en Times Square. Estamos a punto de presenciar la celebración de Catrinas que se está llevando a cabo. Les cuento que yo me puse un traje muy elegante el día de hoy. No se me ve mucho porque el frío ya está duro y me tuve que colocar una chaqueta, una chamarra, dirían ustedes, en México. Les quiero contar que ya desde aquí, a una cuadrita, ya se escucha la música a todo volumen. Se escucha el desmadre. Les cuento que antes de venir acá, estaba en otro evento de Catrinas, de Día de Muertos, en Brooklyn. Sí, razón por la cual llegué acá ya tardecito. Como siempre, el tráfico estaba una locura, pero lo logramos. Como siempre, Nueva York, Times Square, está repleto. Vamos a ver cómo nos pasamos, cómo cruzamos por aquí. Y quiero mostrarles a ustedes, pues primero, cómo se vive este evento, la presencia de la cultura mexicana y obviamente de otros que estamos aquí apoyando y también celebrando Día de Muertos y mostrarles también otras Catrinas. Me gusta muchísimo la creatividad de la gente. Vamos a pasar rápido antes de que nos agarre un carro. Esto es una locura, son ríos de gente y quiero mostrarles pues cómo se está viviendo el evento, ¿no? Esto es como lo más, lo más importante, lo que más se resalta. Miren, a ver, a ver. Les voy a ir tirando la camarita para que vean. A ver, a ver cómo se vive esto. Hay grupos musicales. Hay mucha gente con sus teléfonos. Espérenme, nos hacemos por delantito para irles. Uy, no. No, 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 no. Hay mucha gente, vean. ¡Guau! ¡Viene! O sea, no puedo ni cruzar. ¡Guau! ¡Guau! ¡No! No, es que no se puede ni cruzar. Esto está una locura. Déjenme a ver si me puedo ir acercando un poquito más. ¡Guau! 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 A ver, esperen. ¡Guau! 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 ¿Por qué me dejaste de mi vida mía? No, 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 no. ¡Guau! 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 Amor La clavación puñal Que acabo con mi vida Están bailando aquí en Fuentes También, por favor Y para todos ustedes, para la gente que está en las escaleras La gente que está allá atrás ¡Arriba México! ¡Muchachos! Y a la vía mexicana también ¡Viva viejo! ¡Y vamos a zapatearle y vamos a bailarle bien bonito viejo! Porque así suena Bueno, va a dar atractiva Traemos un regalito para todos los niños La cervecita, la modelito Está muy difícil La entrada ¡Wow! Super, miren el traje ¡Un regalo ahí en el mexicano, por favor! ¡Oh! 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, gracias. ¿Todo bien? Ay, pero qué bien. Qué bonito. Quiero saludarte. Muchas gracias. Chao, que estés bien. No sé quién es. ¡No se vayan! Es que es muy difícil reconocerlas con el maquillaje. ¡Qué hermosa esta Catrina! Aquí. Pues si se fue gran. ¡Qué hermosas! ¡Oh, gracias! Qué lindas! Bueno, también vemos aquí a los chinelos, los chinelos, la frutita aquí en Times Square, a los mexicanos, muchachos, a los mexicanos, me encanta, wow, mucho color, muchos trajes, los trajes están súper bonitos, wow. Bueno, ahora voy a cruzar la calle para mostrarles unas tomas de las estatuas que hay de Catrina, que están muy bonitas, acá que no me agarre un carro, pero se las voy a mostrar porque de verdad que vale un montón la pena, espérenme ni verán, uy, es que esto está, uno aquí tiene que estar pendiente de todo, wow, ya se ve desde aquí atrás, espérenme, a ver, ay, tengo que dar la vuelta porque estoy donde no es, espérenme en un momentito, a ver, a ver, a ver, a ver, miren la calle como siempre, ven ahí ya se alcanzan a ver, qué bonitos, wow, miren la ofrenda, a ver, qué bonitos, wow, miren la ofrenda, a ver, qué bonitos, bien, balance, qué bonitos, qué bonitos, Las familias aprovechan también para tomarse una foto ¡Ay, qué curioso! Con papel periódico La frontera Justamente así con el mismo diseño La frontera tiene en Xochimilco Trajinera Una trajinera de Xochimilco Donde celebré mi cumpleaños Mucha flor de cempasúchil Frutas dulces, velas Pan de muerto ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta cómo se vive Día de Muertos acá en Nueva York Me parece muy curioso la presencia de Goya Los productos Goya que son, siento, tan comunes en nuestra comunidad hispanohablante o latinos Y bueno, pues ahí están mostrando su presencia, literalmente Así que muy bonito, muy curioso Muchísima gente La gente muy interesada en conocer más acerca de Día de Muertos Vean, vean, vean Vean, vean Ya les voy a mostrar de cerca a los otros Vean 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 La byster Vean Vean Ahora les voy a mostrar la monja Agustina directamente desde Atlixco, Puebla. ¿Y saben qué es lo mejor? Que está probando uno de mis platillos favoritos y es un platillo también muy característico mexicano Patriota Chiles en Hogada, véanlo. Chilandola Chilandola y es de solo globo y tiene quesito. ¿Ya no hay queso? ¡Queso! ¿Ya no hay queso? ¡Regálame un queso! No, ya se terminó. Ay, queríamos quesitos. Miren, ahí queda uno. Ahí hay uno, mira. Todos están peleados por el queso que queda ahí. Ahí está uno, ¿quieren la señora? Díelo a quien lo agarre. Eso no, eso es como todo el día. Ah, ya, ya, ya. Es basura, sí. Esto sí, si quieren. Es dulce. ¿Esto es azúcar? Sí, es azúcar. Azúcar dulce. Gracias. Bueno, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia siendo Catrina el día de hoy. Alexa, llevo dos años siendo Catrina, pero este año me siento espectacular. Estoy estrenando este vestido directamente de Chiapas bordado por artesanos mexicanos a mano. Y este sombrero que yo hice y el maquillaje también yo lo hice. ¡Ah! Sí. Es de esto, eso también yo lo hice. Es de mi hermano, se lo puse a mi hermana. Y bueno, lo más bonito es esto, es transmitir la cultura. ¿Están quedaditas? Sí, la verdad que sí. Estamos aquí desde las 2 de la tarde, 3. ¿Y pesa? Eh, esto pesa, el sombrero sí pesa, la verdad. Ya un poco. Con este desfile en el desfile de Halloween de Nueva York también. Y sí, ya acabando la noche duele un poquito el cuello, la verdad. Pero me encanta, me encanta. Todo ha sido por la elegancia. Acá, nunca perdiendo el pose. Sí, me encanta todo esto. Entonces, pues ver que esto se traiga aquí a Times Square está pero precioso. Me siento muy orgullosa de ser mexicana, la verdad. ¿Qué piensas tú como mexicana de interpretar la Catrina? Me encanta, me encanta. Porque todo esto es cultura, es tradición, es México y traerlo a una ciudad tan grande, tan bonita como es Nueva York, aquí en el corazón de Nueva York en Times Square. Es muy bonito. Para los mexicanos nos sentimos muy contentos de que se nos dé este lugar y de que se nos dé tantos días. Y nosotros acá, pues orgullosamente diciendo soy mexicana con esto. Es muy bonito. ¿De qué parte de México es? Tulcingo de Valle, Puebla. Es un lugar bien, bien pequeñito al sur de Puebla. Casi frontera con Oaxaca, con Guerrero. Y soy de allá, este, desde allá para el mundo. Tulcingo de Valle, Puebla presente. Brillando en Nueva York. Brillando en todo lo alto. Muchas, toda mi familia es, yo vengo de una familia muy, muy humilde. Y aquí estoy, me siento muy orgullosa. Saludos, sí, gracias Alexa también por transmitir nuestra cultura y por amar tanto a mi país. Porque yo sé que tú lo amas, yo sé, yo veo tu contenido y tú amas a México. Gracias, gracias Colombia, gracias México. Te amo Alexa. Pues mis queridos, con esta imagen que tengo aquí atrás de fondo, de verdad que para mí ha sido un día muy bonito, muy interesante poder expresar, bueno, lo que significa la muerte o la manera como ven la muerte los mexicanos de una manera diferente, con un sentido muy espiritual, muy respetuoso, pero al mismo tiempo manteniendo las tradiciones vivas. Así que bueno, acá le hicimos un honor muy respetuoso a la Catrina, que finalmente representa lo que sí o sí a todos nos va a llegar. Y qué chévere y qué bueno y qué bonito que se les brinde el espacio acá en Times Square para poder mostrar un poquito de lo que representa la cultura mexicana y que personas de todos lados puedan darle un poquito de sentido y reconocer esta celebración incluso a nivel mundial. Así que me la he gozado, me la he gozado, me la he gozado siendo Catrina en este día. Espero haberles podido llevar un poquito de lo que viví en los diferentes eventos y especialmente aquí en Times Square, que de verdad es impresionante la cantidad de gente siempre, pues Nueva York es muy imponente con las luces, los colores, las pantallas, las multitudes. Así que mis queridos, espero haber llevado un pedacito de lo que se vivió aquí, de los mexicanos de México, de cómo se celebra el Día de Muertos desde acá, desde Times Square, Nueva York, Estados Unidos. Y bueno, recordarles que si me quieren apoyar es muy sencillo. Recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan este video para que más personas conozcan cómo se dio esta celebración aquí, aquí en Estados Unidos, en Times Square. Háganle pues, mijos, nos vemos en un próximo video. Chao pues, háganle a ver.